Hola Carolina, buenas noches. Y Raúl Antonio de Bías hoy se negó a declarar frente al juez y al fiscal de la causa, pero su situación procesal, te diría, se va complicando minuto a minuto, porque hasta ahora el informe preliminar de la autopsia que hizo el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia es un informe realmente genérico, porque la congestión y el edema pulmonar es meramente referencial, lo que realmente va a dar una certeza absoluta van a ser los estudios histopatológicos y toxicológicos del cuerpo, que por supuesto, como es un procedimiento mucho más complejo y que se trabaja en pool de vísceras, lo vamos a tener en las próximas semanas. Da la sensación que la muerte de esta joven puede ser por una situación vinculada a tóxicos. Ahora hay que ver qué tóxicos había dentro del cuerpo de ella, teniendo en cuenta que ella era adicta a las drogas, al igual que el detenido, y que por otro lado tenía también problemas psiquiátricos y por lo tanto consumía también medicación recetada. Todo eso puede haber configurado la muerte, pero lo que le va a reprochar la justicia a este hombre es haber tenido el cuerpo durante de 5 a 8 días dentro de la casa y haberlo depositado en la vereda como para tratar de encubrir lo que había ocurrido. El cuerpo de Lourdes, por lo que se sabe, Ignacio, no presentaba signos de violencia. En algún momento se habló de la posibilidad de un estrangulamiento, pero eso luego se descartó, corregime si estoy equivocada. Mirá, lo que pasa, Carolina, es que cuando vos tenés un cuerpo en avanzado estado de descomposición, muchas veces es difícil desde lo macroscópico o desde lo microscópico poder determinar ese tipo de heridas. Porque, a ver, puede haber alguna maniobra de estrangulamiento o de asfixia que puede llevar a una muerte cardiopulmonar o puede llevar a una muerte neurológica. Yo no lo descartaría hasta tener el informe de la anatomopatológico, que es muy importante. Lo que sí queda claro y está vinculado a la pregunta que vos hacías, es lo que descubrió la unidad de criminalística que conocimos esta tarde. Mirá todo lo que descubrieron. Un trozo de la misma frazada con la que estaba envuelto el cuerpo de la chica quedó impregnado en la reja del frente de la casa. Es decir, aquí se comprueba que él la arrastró. Y este es un dato complementario a lo que pudimos ver en una cámara de seguridad. Había cabellos de mujer dentro de la casa. Había escrito el nombre de la chica en una pared. Y el luminol, que es una luz forense que descubre la presencia de sustancia, como por ejemplo la sangre, se comprobó que había en una cama, en una pared, en ropa que estaba en lavarropas, en una campera de polar, en un repasador y en un trapo. Ahora lo que hay que comprobar es si esas manchas son de sangre, hemáticas, y por otro lado qué data tienen. Más dos teléfonos celulares secuestrados que van a ir a pericia tecnológica. Es decir, recién estamos empezando con esto.